Muy buenas a todos chicos, bienvenidos de nuevo y estamos en otro vídeo más, estamos en Robocraft como os dije y esta es la serie, el comienzo que para los que no hayáis visto el episodio anterior pues lo pondré por aquí arriba, por aquí abajo un link ahí para que veáis, echéis un vistazo y que espero que os guste, en el que hablaba de que quería hacer una serie probando vehículos de la comunidad Y claro, aquí ya tengo yo muchísimos vehículos que me han hecho mucha gracia, pero claro está, quiero hacer reviews de vehículos que son útiles, este es la hoste, jugar con él ya que la gente se queda muy loca, pero no es útil, ¿no? Vehículos como por ejemplo el T6 Overwolf hecho por la comunidad, el Tanker Truck, ¿sabéis? Coches así, por ejemplo este, el Red Baron, que va a ser el análisis de hoy, quiero probarlo, no lo he probado, como sea una porquería, pues lo será Y bueno chicos, vamos a darle a Fight y nos vamos a ir a Battle Arena, ahí con... de inicio, Battle Arena Vale, nos dice básicamente que las partidas estas no se puede abandonar y que si abandonas, pues sería con el F4 que no te deja abandonar de dentro Seguramente te ponen un tiempo como de espera, ¿no? Unos dos minutos o así pienso A ver... bueno chicos, es el episodio número uno de esta serie, espero que sea bastante larga ya que hay cientos y cientos y cientos y cientos y cientos y cientos y cientos Es una pasada porque puedes ver la imaginación que tiene la gente en sí y todo lo que hace la comunidad, porque había vehículos que me gustaba de gente que me ponían a sacarle fotos, ¿sabes? Y luego intentaba duplicarlo, la verdad, la gente tiene mucha imaginación y la verdad que hacen diseños guapísimos Y diseños como por ejemplo muñequitos, cosas por el estilo, que están súper súper bien No puede tener algo que apenas se copia, teniéndolo enfrente, imaginaros teniéndolo... porque sería en la mentalidad y con un par de fotos Bueno chicos, estamos aquí con el Red Baron avión de un comandante muy conocido, el Baron Rojo Y vamos a ver si... bueno, pues sí que funciona O sea, qué pasada, por Dios Tiene armas... ¡Puf! Estas armas son un poco cutres, así que... Bueno chicos, quiero que pongáis en los comentarios si os gusta este vehículo ¿Vale? Y si os gusta, pienso comprarlo, compro y lo modifico para Tier 10, ¿sabéis? Como me gusta recoger las cosas y tunearlas, ¿no? Sería un súper Barón Rojo, Hiper Mega Destroyer Versión V50 Power Porque no la veo con mucha potencia, aunque con el Tier que es, a lo mejor le sobran La verdad es que el manejo es brutal de este... de este... de este... de este bomber, es decir, está muy guapo Vamos a marcar a ese y nos van a matar ¡No! ¡No podéis matar a Arón Rojo! ¡Wee! Vale, podéis quitarme las hélices, pero seguiré planeando Dejar de darme... ¡No! Vale El problema que tiene esto es eso, que esto es más débil Bueno, nos queda un... de esto y por favor, que haya un médico ¡No! ¡Mirad! ¿Quién está aquí? ¡Pum! ¡Ja! ¡Muerto! Hemos llevado a uno, vámonos Ah, vale, que este es el modo Battle Arena Ya estaba yo rayándome No hay ningún problema, ¿por qué nos maten? Ya que solo tenemos que... Bueno Si alguno del equipo le da por... Dominar algún punto Podré irme... Pero voy a respawnear antes Es que, joder, ir hacia la base es un poco incordio, ¿no? Vamos a respawnear Vamos a ir a capturar una fase Vale, que es aquí lo que es el escudo Y cuando nos veamos un poquito tocados, pues... Podemos ir a base Y... y curarnos Así que vamos a ayudar al equipo Que está en este de aquí, al fondo La verdad, chicos, que Robocraft ha cambiado mucho Yo me acuerdo cuando empecé a jugar Que era bastante... Gráficos ha cambiado bastante Aunque vosotros veáis que son gráficos De juego normal De juego así, arcade Pues son unos gráficos bastante mejorados En cuanto yo recuerdo Cuando empecé a jugar, la verdad No hay ni comparación Ya estamos con los Railgunners Esos vehículos que a mí me flipan Porque es que son brutalmente asquerosos Vale Y ahora vamos a intentar reparar el Red Baron Pero vamos... Espero ganar esta partida Porque la verdad es un avión súper chulo No aguanta mucho Pero bueno, si no lo compro Seguramente copie el diseño Ya que está muy chulo En sí, el diseño No sé, no sé qué os parecerá a vosotros, chicos Pero bueno Cualquier duda ya sabéis Abajo tenéis para... Eh, no, no, no te cueres Que no quiero... No quiero darte puntitos, hombre Déjame que yo me cuido automáticamente Mira, mira, mira a este Mira a este Mira a este ¡Pum! Vamos a darle una pasada ¿Quién le ha pegado? Ah, le ha pegado al Railgunner La verdad es que es muy ágil, claro Como llevará seguramente lleve... ¡Buah! ¡Buah! ¡No podrás! ¡No! Bueno Nos matan Pero ¿cuántos Railguns tiene ese hombre? Por Dios Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Porque le han roto uno Cualquier aguanta, ¿no? A dos o tres Railguns Y más en el equipo a contar Tenemos uno, dos, tres, cuatro Railguns Brutal, ¿eh? Vale, me encanta esto En serio Va a hacer pasadas así Pero claro, tengo que modificarlo Y ahora mismo lo que es el aguante en sí El vehículo, pues No lo veo muy bien Pero guapo está el diseño Hay que admitirlo, ¿eh, chicos? Guapo en sí Divierte Bueno, a mí me divierte Con mutirlo Ya que Está bastante chulo Vamos a marcar a este ¡Uff! Es que es lo que me da coraje Que te dan un toquecito Y te destrozan A ver Vas a estarte quieto ya Plasma Bomber Me da mucho coraje Vosotros, ¿eh? Me dais mucho asco los Bombers Porque estáis hechos de papel Nunca mejor dicho Como este A ver si podemos ir a base ¿Me curas? Gracias, amigo Vale, tenemos un Railgun cubriéndonos Que me ha ayudado de perlas Siempre le dan al más débil Eso que te quede claro, ¿sabes? No le van a dar al más dúbolo A ver Es que Fueron muy pesados Los Bombers Me voy a ir A la base Que no puedo No, no puedo No tengo sustentación Bueno, por lo menos Nos esquivamos de ese ¡Vamos! ¡Uff! Vamos a ver si podemos volver a base ¡No, Railgun! ¡Para! ¡No! Es que me encanta ver los Railgun por algo A ver Vale Vale, ya nos hemos interesado No, no Pero ¿Por qué haces eso? ¡No! Otra vez ha recargado el Railgun Vale, tres ¡Joder! Es que Yo tengo que decir una cosa Y es que tienen que toquetear los Railgun Porque siempre ha sido el mismo De antes Es que están demasiado opes estos vehículos Siempre le he dicho que estos vehículos A mí me encantaban Subí hasta Tier 8 Con puro Railgun Y es que es una pasada terrible De la gente Terrible de los Bombers Que solo tienes que apuntar un pelín delante Y pum Se los tragan todos Los destrozas Porque un Bomber meterle con un Railgun Tú los Railgun te lo sueles hacer Yo al menos me los hacía bastante squeezy Es decir, me los hacía de papel Puro papel Cuatro luques Dos ruedas Y luego todo lo demás Me lo hacía Claro, es que yo le ponía ruedas y cañones de bajo Tier Para que yo si moría de un tiro Claro, palmar palmo de un tiro Pero como ese Pero llevas Railgun de Tier 8 Railgun de Tier 9 Llevas Railgun de Tier 9 En Tier 8 Es decir Puedes jugar en si Yo por ejemplo Me acuerdo de la época Del principio del juego Aproximadamente Cuando estaban Cuando salieron los Railguns Que eso estaban Estaban OP No, los siguientes Cuando tú cuando disparabas Se iban recargando sobre la marcha Tú disparabas Llevabas 5 Disparabas Y se iban recargando los otros Entonces básicamente Eso era como una metralleta ¿Sabes? Porque podías hacer Pum, pum, pum Pum, pum, pum Y no se acababan Nos nerfearon un poco Con el tiempo de recarga y todo Pero siguen estando asquerosamente Rod Y ese ya me ha matado Ese ya está mal Y ese ya me ha matado Ese con que te fijo Un Railgun Ese era muy noob Ese amigo mío Es bastante noob Mejor voy a quitarle su línea de visión Y voy a ir a la base A ver si podemos No A ver esto En parte esto está más mal hecho Que nadie En verdad Porque tiene No sé porque tiene esas cosas raras Me está guardando el médico Los médicos Los deseo utilizar Ahora acabo de ver el médico Yo que me pongo a hablar Pongo a hablar de mis cosas Los médicos Los empecé a utilizar Muy rentables La verdad Os lo digo Para dar pasta Punta pala Con la llegada de los TX Hacer tu un médico Decentemente blindado Invertir mil Un millón Milón y medio Entre blindaje y escudos Y ruedas Es decir Estamos hablando Ya no es muy duro Pero Bien un medio Está aceptable Y luego ya De eso Muchos healers El mayor número de healers Posible Y disfrutas Como un niño chico Te lo digo en serio Puedes ir detrás De los megas Curándoles Viendo que Su mega El mega enemigo Es una borquería Porque suelen ser así La verdad ¿Ves? Es que Es absolutamente Absurdo Llevar un bomber A menos que sean De tier 10 Por cosas como esta ¿Ves? Le ha pegado una ráfaga De mi detalladora De SMG Mi compañero Y es que lo ha reventado Mira Y yo menos mal Que mi amigo Este El railganda De aquí Es más Está bizco El pobre Este no Este es el bueno Este es el que me ha reventado Antes Como veis El cabrón aguanta Pero es que Este Es una cosa Ya brutal Porque haces así Pum Se muere solo Es decir Se deshace Me gusta de este vehículo Es que es bastante Agil El cabronazo Bastante ¿Ves? Mira ¿Ves? Hace los loopings Bastante rápido Es como me gusta a mi Pero creo que es porque lleva Si no me corta el rollo El hombre ese No es feliz Vamos a marcar a ese Por cierto Os recuerdo Marcares con la Q Y estamos Si me ha roto una Así que vamos a ir A arreglarla Y creo que van a perder La partida Porque están Obsesionados Con ir a nuestra base Pero el problema Es que solo tenemos Un Protonian Ya que los railganda Enemigos están haciendo Un trabajo Absurdamente Bestial Es decir No es normal El trabajo que están haciendo Los railguns A ver si podemos Sustentarnos un rato Y pegar un par de ráfagas A ver si nos podemos Conseguir Vale No le doy No le doy A ver Si le doy Pues mira Nos llevamos aquí un ratito Así no Pegándole Bueno ya no le pego Así que vamos a Si si No Quiero volcar Nunca había querido Volcarme Ahora vemos el fallo De diseño Y es que no tiene Un kill Un Truster En el Morro Le falta ese Truster en el morro Ese Truster Yo estoy acostumbrado a ponérselo Para cosas como esta Pero bueno Está bastante bien Seguramente le de Cinco estrellitas Porque se ha currado El diseño Aunque lo veáis Bastante Sencillo En si está currado Hacerse un Red Baron Y luego que gusta la comunidad Este no es que No es que Hubiera muchas Descargas Ahora mismo no lo recuerdo Pero Bomber asqueroso Gracias Destrazame un poquito más Por favor No me cures cabrón Help me Fucker Gracias No se que hacía curándome Le han intentado empujar Una cosa que quiero diseñar Probar es uno de esos Que se si lo fabricare yo Y os lo subiré A la community Al mercado de la comunidad Para Que podáis Jugar con el Y probarlo Porque es que Sea un diseño Muy bueno Para ese tipo de Vehículos ¿Dónde vas amigo? Odio Los SMG Bombers Están absurdamente Rotos Mira pasa por encima Y no tiene que hacer nada Te estrella contra el muro Porque es tonto Y ahora le hago yo ¡Pum! Y fallo Y ahora no voy a fallar ¿Ves? Adiós A ver si me da tiempo A girar entero Antes de que baje No nos van a ganar No nos van a ganar Pero Hay que leer Hay que hacerlo bien Porque nos están ganando Ahora mismo Y la mejor manera De hacerlo bien Vamos a hacer una técnica Y es ir por el borde Del mapa Claro tenemos más niveles Que ellos De media El nivel 3 es el mejor El Tunukukus Ese creo que es el Raygan Ese que está hecho Con bloqueo de tier 0 Vale Vamos a ir Nada por mi Es que Es que me da un coraje Los tíos estos En serio Es que me da mucho coraje Mira Y es el Raygan Ahí con sus Recargas absurdamente OP Como tengo un error de cargo OP Y estoy OP Porque soy un Raygan Y no me nerfean Nerfearlos Por favor Chicos de Robocraft Freejam Nerfead Los Raygan Por favor Os lo digo muy en serio Os lo digo en serio Yo lo he repetido Como 500 veces Pero No Bueno pues Habrá que ir a base De Ya sabéis Base de Ah si Sin levantar mucho el vuelo No Por favor No Bomber Por favor Bomber Odio los Bomber Pum Vale Por favor Me curas Gracias amigo Vuelvo a decirlo El fallo El fallo No sabéis que os parecerá Chicos Si podéis Lo comentéis Que os parecerá Este modo Sois pesados Con ir a romper La base Es que Que asco De gente Más pesada Tío Yo aquí Me veo destrozado Ayer Tío Yo yo Yago Bueno Pujadio Oh Bro Y me pido Al final Estamos dando Un poquito La vuelta Vamos al 418% De carga 419% Cuanto más carga Mejor Así que vamos A aprovechar Y vamos a hacer La técnica Que ha hecho El ratula Vamos a intentar De que no nos vean Viendonos Por el borde Del mapa A ver si tenemos Suelta Para tocar Bastante Su base Vale Ese amigo Me va a destrozar Muy bien No me gusta Ese personajillo Que tenemos En este equipo Que ha abandonado La partida Al minuto 1 Y que por supuesto Se tiene que llevar Su Medallita de report Al menos La de Al menos Se tiene que llevar La medalla De De ¿Cómo se llama? De ignorar Un ignore Básicamente Estamos Prendiendo La partida Por no tener Esas Dos Personas Mejor dicho Son unos Dos Menos Fíjate Es que eso Es lo que me molesta Pero Vamos No sabéis Lo que me puede llegar A molestar Que la gente De tu equipo Se meta Y abandone Así porque Si Abandone En dos Apoyar Al del equipo Y empezar A meterle Ráfagas A esto Vale Vale Ahora mismo no sé Que tier es este vehículo Pero Si claro Estoy bastante perdido Porque como ahora va por Lo que sería Los millones Estos raros Lo que son los puntos Y ahora no es como antes Pues Estoy bastante rayado Con eso Haz de la vuelta Por favor Vale, vale, vale Perfecto Estables Lo único problema Lo único flora yo que le veo Es ese morro que tiene Que no tiene el click al revés Hola amigo No te vas a ir Antes me la liaste Pero ahora no Si, si, si Acelera, acelera Vale Vamos a ver una pasada Esto es lo que me gusta Hacer mucho con los aviones Ir al revés Y no pegármela No, pegármela No Vale Tócate que siendo dos Estamos a punto Vamos a ganar Siendo dos Menos Y yo que no me estoy haciendo Una partida que digas Wow ¿Sabes? En plan de Una partida Bastante cutre En serio En Robocraft Vale Ya está Me he acoplado aquí A pegarle bombazos Y vamos a ganar la partida Gracias A El juego en equipo Tengo que decir así Aunque parezca una tontería Pero El juego en equipo Es Lo que te gana partida Y como veis Aquí estamos destrozando Su núcleo seguramente muera Ahora mismo Muera Pero Mirad como hemos dejado su base Es decir Ahora Intentaré dar una pasada Y destrozar lo que queda Tenemos ahí uno Tenemos el healer Porque es lo que me encanta De la gente Que no es muy inteligente Vamos a pegarle Al healer Media hora después De que nos destrocen Media base Esa es la gente inteligente Del todo Es una cosa Que yo por ejemplo Veo bien Y que No me gusta Veo bien Cuando está en mi equipo Que no le hagan focus Al healer Eso me encanta Vamos a hacerle focus Al healer Si el healer solo está jugando Al de la gadlin Pero bueno A ver 17 minutos de vídeo Tócate los huevos Lo que me tenéis que aguantar Porque Tengamos dos afk Si no hubiésemos terminado Al minuto 10 Te digo yo Que teniendo todos ahí Todas las partidas Que suelo echar Durán 10 minutos 12 minutos A ver si acabamos ya Quiero acabar yo también Ya rápido O no os quiero dar más La tabarra O joder 18 minutos Escuchando a Arex Sabes Si acabas de Arex Hasta los cojones Vale vamos Barón rojo Vamos Red barón Uy Pum Hasta tenemos el avión En modo En modo One Alice Vale Y GG GG WP Team GG E A Si la verdad Que si GG E A Si GG E A Si Hemos quedado Primeros de partida Bueno Hemos quedado Segundos Por lo que es Las kills Bueno Este se ha hinchado El wrecker Hay que admitir Que el wrecker Se ha hinchado Se ha cebado Es un franco Ya lo he dicho Está muy roto Y bueno chicos Si tenéis alguna duda De cual queréis jugar Para este tipo de juegos Es un buen Railgun Os ponéis en tipos de mapas Como este En montañas O así Y os hacéis partidas Como estas De 14-2 Si queréis jugar En partidas normales En Os ponéis un healer Y os vais a cebar De una manera brutal Curando Pues se gana muchísimo Ganas 10.000 100.000 150.000 Por partida Fácilmente Incluso 200.000 Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Recordad que tenéis abajo Un botoncito Que es una manita arriba Que me ayuda muchísimo Y que la verdad Os lo agradezco Comentar cualquier duda Que tengáis Suscribiros Si os gustan los vídeos Que veis Si os gusta el contenido Básicamente Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y adiós